Es mi mujer, ¿qué puedo hacer? Reflejamos, destino avanzado diferente a mujeres, somos Nadie es eterno en el mundo, equilibriendo un corazón 2.0, que tanto siente y suspira por la vida y el amor No somos los pro, no somos los contra, somos el Yankee El Yankee, 2.0, cuídate con cuídate Estamos tan lejos y pasan los días sin meter yo y tu voz Quisiera tenerte a cada momento, no puedo olvidarte, no Y cierro mis ojos para dibujarte con mi fantasía Te veo tan cerca que siento tus manos y escucho tu risa Viendo en el tiempo, contando los días hasta que te vuelva a ver Espero en silencio que llegue la noche y soñarte otra vez Es que yo sin ti ya no puedo vivir ni siquiera un instante Desde que has llegado a mi vida no soy el hombre de antes A ti volveré Porque llevo tu aroma en mi piel Porque me has enseñado a querer Y a sentir lo que nunca he sentido antes Y quiero volver Porque yo necesito de ti Porque me has enseñado a vivir Porque he estado de ti enamorado siempre Claramente, dulcemente, nos besamos, nos amamos uno al otro lentamente Mi mente advertía el resultado Era el amor Que llegaba suavemente De tus besos y tu amor Me fui acostumbrando La impaciencia me abatía constantemente Preguntaba Preguntaba cómo, por qué y cuándo Y así quedé Enamorado ciegamente Simplemente, diariamente Pienso en mí Obviamente En mi mente Estás tú Quiero verte solamente Junto a mí Cada instante En mi mente Estás tú Claro Te quiero ciegamente Claro Mi amor es tan atente Claro Te llamo en mi mente Claro Te quiero ciegamente Claro Te quiero ciegamente Mi amor es tan atente Claro Te llamo en mi mente Claro Te llamo en mi mente Hey, Yankee Claro Francamente Hoy te digo Que no me arrepiento Si volviera a conocerte Te hablaría nuevamente Te llamo tarde Adentro Que soy capaz De amarte eternamente Simplemente, diariamente Pienso en mí Obviamente En mi mente Estás tú Quiero verte solamente Junto a mí Cada instante En mi mente Estás tú Claro Claro Te quiero ciegamente Claro Mi amor es tan atente Claro Te llamo en mi mente Claro Claro Te quiero ciegamente Claro Mi amor es tan atente Claro Te llamo en mi mente Claro Hey, Yankee Ella se hizo deseo En una noche de invierno Cuando sintió que su cuerpo Era mucho más que eso Junto a su lado del fuego Nos olvidamos del tiempo Y cabalguen sus entrañas Como nadie Lo había hecho Si esto no es amor ¿Pero qué es esto? Y nos pegamos Y nos pegamos a dejar estas albanas Repletas de locura y de sexo Y siento que su piel mojada me lleva Directamente hacia el infierno Si esto no es amor ¿Pero qué es esto? Ay, si esto no es amor ¿Pero qué es esto? Ya no es preciso la noche Para quemarnos enteros Somos la uña y la carne Somos el cielo y el suelo Si esto no es amor ¿Pero qué es esto? Y nos pegamos a dejar estas albanas Repletas de locura y de sexo Y siento que su piel mojada me lleva Directamente hacia el infierno Si esto no es amor ¿Pero qué es esto? Ay, si esto no es amor ¿Pero qué es esto? Y nos pegamos a dejar estas albanas Repletas de locura y de sexo Y siento que su piel mojada me lleva Directamente hacia el infierno Si esto no es amor ¿Pero qué es esto? Si esto no es amor ¿Pero qué es esto? ¡Uh, qué sabroso está este mío! Pese la muerte una noche Y me abrazaba la vida Jurándome en un suspiro Que mi rumbo cambiaría Yo tengo por qué vivir Yo tengo por qué vivir He tenido que aprenderlo Ya no me enfriago de vinos Ahora me enfriago de besos Lo que se tuve en el pared Yo tengo por qué Que la vida me había puesto Pero ahora entiendo Pero ahora entiendo todas las señales Y no quiero impactarme con la vida Me he estrellado Me he estrellado Y me he estrellado Y me he estrellado Dos, 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 cero Te has robado mil besos de noche Tu pasión Condéname Habla Mi sentencia Tanto este amor Es perpetua Encadename esta pasión No compadezcas No piensa en este mi amor No mi amor Condéname Condéname a tu amor Yo te lo ruego Me lleva tu pasión Hasta mi celda Hasta mi celda Para que puedas quedarte junto a mí en este amor Esto está preciso Estás junto a mí y no logras saber lo que siento He vivido este amor en secreto Quisiera detener el tiempo de una vez Decirte que estoy muriendo Vives con él Pero sé que no le amas de veras Me confías a tus horas con penas Y yo que puedo hacer Y a mí me hace también Te amo y quisiera gritar En las redes de tu voz Atrápame Enamorame Enlóqueme Con tu cuerpo de mujer Sedúceme Enamorame Enamorame He vivido este amor en secreto Quisiera detener el tiempo de una vez Decirte que estoy muriendo Enamorame Enamorame Enlóqueme En las redes de tu amor Atrápame Enamorame Enlóqueme 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 Con tu cuerpo de mujer Sedúceme Enlóqueme 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 Vida Enlóqueme 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 Y el fantasma de la noche se alejó ahora de mí No hay espacio de mi horario que no sea para ti Solo por ti Ahora contigo tu mundo es mi mundo Ya no tengo sueños, todo es realidad Ahora contigo me sobra el sonriso Se acabó la prisa si conmigo estás El Yanji Y el fantasma de la noche se alejó ahora de mí No hay espacio de mi horario que no sea para ti Solo por ti Yo no te pude olvidar Hice todo el esfuerzo posible Y en la gente traté de aturdirme Pero no, no te pude olvidar Evitaba lugares comunes Y escapaba al sentir tu perfume Yo quería tener libertad Yo creía que todo era un juego Haciendo que estoy prisionero Este amor me persigue y me hostiga Pero los nuevos lugares no pudieron quitar ni arrancarme Este amor me controla y me hechiza Yo quería escapar a dejarme Pero siempre tú estabas delante Este amor Yo no te pude olvidar Yo he tenido experiencias de amores Y ninguna pasó de dos noches Yo quería tener libertad Yo creía que todo era un juego Y ahora siento que estoy prisionero Este amor Este amor Me persigue y me hostiga Caras nuevas y nuevos lugares No pudieron quitar ni arrancarme Este amor Me controla y me hechiza Yo quería escapar a dejarme Pero siempre tú estabas delante Este amor Si hay algo que no sé evitar Estando solo El Yankee Es tu manera de insinuar Me vuelve loco Si hay algo que me gusta en ti Es esa forma de decir Amor hace más frío aquí Del que soportar Si hay algo que me hace temblar Como una hoja Es cuando luego y sin querer Rosó tu boca Te siento cerca a respirar Tu aliento para mí es vital Por Dios te juro que sin ti Soy poca cosa No puedo prescindir No puedo prescindir de ti No puedo imaginar perderte Porque si algo es importante en mí Será mientras pueda tenerte Como ahora Siempre Hasta que llegue la muerte Como ahora Siempre Si hay algo que me da valor Cuando fracaso Es la confianza que me da Ir a tu lado Si encuentro algún amor casual Y débil Y débil me dejó arrastrar Después me siento un infeliz Desesperado No puedo prescindir de ti No puedo prescindir de ti No puedo imaginar perderte Porque si algo es importante en mí Será mientras pueda tenerte Como ahora Siempre Siempre Hasta que llegue la muerte Como ahora Siempre Hasta que llegue la muerte Nadie es eterno en el mundo Ni teniendo un corazón Que tanto siente Y suspira Por la vida Y el amor Todo lo acaban los años Dime que te llevas tú Si con el tiempo no queda Ni la tumba Ni la cruz Cuando ustedes me estén Despidiendo Con el último adiós De este mundo No me lloren Que nadie es eterno Nadie vuelve Del sueño profundo Sufrirás Mientras te acostumbres A perder Después te resignarás Cuando ya no me vuelvas a ver Yo quiero ser tuyo Tú quieres ser mía No es lo importante Que estemos seguros De nuestro amor Para toda la vida No amarnos sin miedo Sin cuantos orgullos Esa es la base De la convivencia Mucho respeto Apoyo Y conciencia De que los dos somos Igual de importantes Yo te prometo Yo te prometo Por siempre Cuidarte Tú me prometes Lo mismo Mi amor Amarme 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 Sin miedo Sin falsos orgullos Esa es la base De la convivencia Mucho respeto Amarme Y conciencia De que los dos somos Igual de importantes Yo te prometo Yo te prometo Por siempre Cuidarte Tú me prometes Lo mismo Mi amor Amarme 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 De salvar a toda costa este amor Pero algo salió mal y en nuestras vidas Finalmente salió a flote la razón No podíamos seguir de esta manera Repitiendo día a día el mismo error Era tonto, era absurdo, andaba a ciegas Cada uno avergonzado de los dos Yo estoy con ella Tú estás con él No me es el problema Esto no puede ser Yo estoy con ella Tú estás con él No me será la pena Doble cuando se piensa bien El engaño comenzó Sin darnos cuenta Ocultándonos de frente la verdad Escapando de nosotros poco a poco Nos fundimos en un mar de falsedad Cada cual tenemos mundos construidos Cada cual tiene un camino que seguir Somos líneas paralelas que aunque quiera No podremos ya más nunca coincidir Pero que yo estoy con ella Tú estás con ella Tú estás con él Será la pena Doble cuando se piensa bien Yo estoy con ella Yo estoy con ella Yo estoy con ella Tú, tú estás con él Tú, tú estás con él Yo, yo estoy con ella Este es un doble problema Tú, tú estás con él Ay, que no se puede negar Tú y yo El engaño comenzó Sin darnos cuenta No puede ser Escapando poco a poco Poco a poco nuestro amor Tú y yo No, que no No puede ser Tú y yo Repitiendo día a día El mismo error No puede ser Era tonto, era absurdo Tratar de salvar este amor Tú y yo Ya, ya no puede ser 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 Gracias por ver el video.